Amor y la niña Con casi 4 añitos Crezco muy desp... En la calle sigue estrenando su motito Com muy despacito y voy Y explorando soy Kai Madres que pedo O le prometes a tu jefa que este año Tendrás las mejores calificaciones Llevo mucho tiempo esperando esto O a fin de año recluras todas Sigue esperando perra O estás estudiando de hecho Vos eres surto Es un demente Si una persona nace el 31 de diciembre Y otra nace el 1 de enero Se llevan un día o un año Oh gloria de las glorias Oh divino testamento de la eterna majestad De la creación de Dios Me lleva la cachetada Cuando el profesor mire el examen El cual dijiste que le salió bien Noticia Papá se hizo pasar por su hija de 11 años Y agredió a su acosador Es mi venganza Spanky Cuando tu papá veía que todas las reglas que te compró La rompiste Es un demente Cuando tu mamá te pregunta si te ha sacado malas notas Eh... No No Claro que hay como que No Bueno si Corre perra Corre Noticia Playstation 4 Se derrite A causa de un incendio Y aun así Sigue funcionando Con honor Hasta el final Sabias que si borras la carpeta System 32 Se activan nuevas funciones en tu computadora A ver a ver Vamos a probarlo Vamos a probarlo Esos bastardos me mintieron El setup de otros Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Mi setup Are you listening? Damn Uff Esto es tecnología de punta Es sublime Cuando de pequeño le decías a tu mamá Que no querías ir a la escuela Porque te sentías mal El no cree que eres buena actriz Si tu ex te sigue hablando Algo hiciste bien Porque es lo que un hombre hace Pues si Le hice un hijo Eres un hijo de puta muy listo Desde luego Como lo ven sus fans Como los veo yo ¿Quién es el verdadero sportacruz? Día 40 Los humanos siguen pensando Que soy la piel de un perro ¿Dónde se esconderá? Es un Superallel Un borracho dijo Si ayer fuese mañana Hoy sería viernes ¿En qué día de la semana El borracho dijo esto? Oh gloria de las glorias Oh divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios Abuela Ven a casa No puedo Estoy cansada Mi papá no está Y me dejaron sin comida Está totalmente fuera de control Cuando tu novio te dice que te ama Pero te acuerdas que es escorpión Y ese es el signo más infiel Es un cerdo Degenerado Cerdo depravado Leyendo todas las palabras del diccionario En un solo video Quiero visitas Chingada madre Cuando tu gameplay de Minecraft No tiene ningún dislike Pero es porque no tiene ninguna visita Takesan Solo Solín Solito Se pasó de soledad Exactamente Te amo Eso es Mentira ¿Estás seguro de que estos son los mejores asientos? Sí, confía en mí Algunos centímetros más tarde ¿Hay algún problema oficial? Bueno, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Dime la verdad ¿Tienes otra? Cerdo degenerado No ¿En serio no tienes otra? Que no, mali*** Ya no hay otra Ya no hay otra hamburguesa Ya te comiste cinco Cálmate No va a resistir Va a estallar Tener suerte Nivel Dios Me muero Cuando un video paranormal No tiene mala calidad ¿Qué? Insensatos Alteraron el orden natural De las cosas Yo cuando era bebé Yo ahora Y le dijo Levántate y anda Amén hermano Tengo de polo Tengo de polo Dice, dice ¿Tienes mi refresco? Stark Hoy 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 Agárrenme Putitos Yo no puedo volar Estudiando las 3 y 30 am Aguanta aquí Aquí afilando las armas que me dejó mi ex Para la tercera guerra mundial ¿De qué estás hablando, Alan? ¿Cómo te va en la vida? ¿Qué? ¿Qué? Soy tremendo, soy muy loco Cuando comentas T Y piensas que una chica te responderá Amo Perrotón Javier Alejandro Torres Espinosa T Te vas mucho a la... Aunque ella no me quiera Este es el amor de mi vida Y si para ella soy un juego Quiero jugar más para... Cuando no estás acostumbrado a que te den afecto Te extraño Ay, creo que le habla a usted Cuando te amas tanto que mejor te casas contigo mismo ¿De qué estás hablando, Alan? ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Cuando tú y tus amigos se ponían los tatuajes que salían en los chicles Está totalmente fuera de control Mujer compra pastillas para envenenar al perro de su vecina Y muere tras ingerirlas ella misma por error Creo que el estafador resultó estafado Mientras tú me ignoras Alguien me invita a salir ¿Seguro que quieres salir? ¿Qué quieres salir? No hay nada más peligroso que dos amigas solteras que dejaron de creer en el amor No tires las muñecas viejas Las puedes transformar en divertidas lámparas para tus hijos Cuando vas a la casa de tu novia Rico, exquisito Maravilloso, increíble, apetitoso Sabroso Y su papá te corre No me quiero ir, no me quiero ir, señor, por favor No me quiero ir, no me quiero ir Psicólogo, hazle una carta al tú del pasado Yo ¿Cómo estás, pendeja? ¡Suscríbete al canal!